hola amigos qué tal estamos a tu canal su vida energética soy david galla y bueno tras la tempestad que hubo ayer esa tormenta que pasó o casi huracán pasó por norte de españa vamos a contaros qué pasó por aquí y qué más hemos tenido últimos días que no hemos no nos hemos contado el respeto sobre nuestro aerogén a ver que hay bastantes novedades así que alío primero al canal suscríbete por supuesto no estás activa la campanita para que te avise de todas las novedades que hacemos en el canal y por supuesto en telegram también estamos en su canal en instagram en facebook en fin en muchas redes sociales así que vemos cabecera y al lío bien pues en primer lugar novedades de tema técnico pues hemos ya conectado y aquí lo veis en tiempo real el controlador a la movilización real remota y al control de control real de el equipo ya veis ya veis que pisamos aquí veis cómo va cambiando vamos podemos ver los parámetros y demás se pueden manipular prácticamente todo todo lo que queréis ver es como si estuviéramos delante del ordenador realmente se puede terminar de deshacer desde el teléfono móvil ahora está afirmado el móvil no porque no hay viento esto es absurdo y porque si no lo he hecho ya el mantenimiento del equipo va por horas de funcionamiento del rotor con lo cual que gire un poco para que no produzca absurdo simplemente se va a poner de apoyo cuando haga falta en los días que no haya sol y bueno ya estamos dentro de la configuración para que veáis aquí falta unas opciones porque grif está desarrollando un nuevo firmware en una nueva versión de software para este controlador la está probando y me la va a poner con nuevas funcionalidades me han dicho esta mañana y me digamos que tuvieron que cambiarme la versión porque no he conectado bien a internet y me han desaparecido dos opciones aquí que os enseño en su día que es para configurar la curva que volverán a estar habilitadas cuando se actualice el software vamos a la parte de configuración lo que es importante porque esto ocurrió ayer veis aquí en este dato este dato de aquí que es la máxima velocidad o vueltas por un toque en vuelo no está programado 300 relaciones por minuto bueno qué pasa cuando llega a eso qué pasó ayer cuando ya aquí salta en el controlador un relé de freno y lo va formando gradualmente no es un pernazo como un coche va bajando lo veremos creo que lo puedes ver las curvas que tenemos de las gráficas como lo va fernando sea no baja de golpe a cero porque no te cuenta que el viento sigue soplando entonces tiene que hacer una bajada de 300 a 200 luego recupera un poquito más 250 va bajando hasta que al final se queda a cero no se puede quedar porque evidentemente está peleando contra el viento se quedan 37 revoluciones 50 y ya por fin a media mañana ya le frené le puse el perro mecánico la polea de ayer de acero perdón porque por la mañana te recibe una visita de una empresa que quiere poner unos equipos en en hospitales aquí en el norte de españa y es que no hace más que saltar porque soltábamos cogía los 30 rodones saltaba y cuando se para así pasan 10 minutos hasta que se pueda activar con lo cual está arrancando parándose la que está en formado estaba a tope por cierto la que está en formado cuando funciona después de un olorcillo de los ferrados es como uno lo ha quemado no es malo pero es un olor característico que hay que acostumbrarse lo que sepáis que cuando la resistencia formado funciona desprende olor bien pues vamos a ver aquí vamos a ver cómo fue actuando en el controlador en los vientos que hubo ayer que por cierto la pico viento máximo que tuvimos ayer según mi anemómetro que está a 6 metros de altura fueron 23,8 metros por segundo el equivalente a 86 kilómetros por hora yo creo que fue más mayor porque he visto en la prensa regional de cantabria que ha habido momentos de 200 por hora no sé realmente lo que ha habido aquí pero bueno más cosas del controlador hemos conectado por un cable que hemos nos han hecho hacer ya están comunicados de ye y el inverso y el controlador de griff para que para que esta nueva actualización que estoy pendiente de que debe recibir ya de y controle directamente a griff con el que le mande parar si hay la batería está llena o no hay consumo puede haber viento pero pero no necesidad de producción mi idea es como os he dicho anteriormente te lo frenado con no hace falta un día como hoy estoy ahora mismo tenemos luz y sol para que va por soltarle cuando apenas hay viento y para que gire 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 y no produzca nada y segundo tenemos que también de confiar la curva del de ye porque el arranque está en el de ye en 195 voltios cuando mira que habéis visto ahora mismo veis que se gira un poquito cuando arranca esto que marca pero no produce nada evidentemente pues él pues el arranque que lo haga en 170 voltios en 195 y también bajarle el amperaje porque en las mediciones que he hecho ayer el máximo amperaje ha sido casi 15 14 amperios casi 15 y no los 17 que tengo programados en la ley con lo cual con esas cifras nunca se conseguirían los los 5 kilovatios en teoría ayer un momento de 4.5 en teoría según el controlador pero no en el de ye entonces hay una pequeña desajuste que hay que esa curva hay que ir al final de la bueno vamos a ver más cositas bien aquí veis este vídeo de ayer que veis arriba que notáis que notáis aparte de esa hoja que iba por el aire que volaban ahí estaba molino fernado no estaba funcionando veis que la cabeza de la torre pandea no aquí estaban los vecinos asustados porque no son no tiene la formación para entender este tipo de cosas chicos si esto no pandeara esto partiría por la fatiga del material tiene que hacer ese movimiento que veis la cabeza así algo que edificios altos o rascacielos sabéis que también tienen unos ángulos para para moverse en altura si no partirían entonces aquí lo estáis viendo en el vídeo como se mueve la cabeza y vemos como la torre se ha comportado como tiene que comportarse ya de esto es normal aunque algunos asusten yo más estaba asustado puesto que saber a continuación yo estaba ayer más asustado puesto que es aquí ves aquí estas son imágenes de esta pasada noche no de esta noche sino de la del martes a miércoles pues hemos empezado a hacer aquí en mi casa las obras para hacer ya el vallado final de la del terreno que no te hemos hecho y hemos hecho tres pilastras que faltan aquí dos y veis esta que está en que una pues ya a las tres de la una la mañana y media mañana ya empezó como veis no ahí lo estáis viendo y es a las tres y media ya estaba así gracias a que había esa hierro de abajo se mantuvo así todo el día pero sufrió de lo lindo a todas las pilastras apenas se movieron se semenon pero ahí están de hecho hoy las van a hormigonar ya que están aquí en tiempo real ya preparándolo y incluso detrás detrás también hay otra que también pues se movió y la tengo que revisar esta mañana otra prueba de la cámara trasera pues como sonaba ayer el viento en el molino escuchando y y y y y y y bien pues así es como así es como se escucha el molino es como forma ventilador de veraneo que tenéis en las casas pero a lo grande que tiene fuerza dentro de la casa soy un pequeño zumbido y estoy al lado los vecinos yo creo que el problema es que las vistas se les ha chafado por el molino porque es cierto que desde su casa se ve más que la molesta acústica y sabrán pero 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 ellos ahora y esto lo que ocurrió ayer bueno vamos a la gráfica las gráficas porque esto lo que es interesante lo que pasó ayer a nivel de viento y producción vamos a verlo aquí veis el viento que se produjo ayer en estoy en una franja que va desde desde el día ayer a 6 de la mañana hasta llegar a las una y media bueno pues el pico máximo de viento me pone por aquí lo vais a ver paradito aquí y todo ahí y lo veis a las 12 21 06 23,80 metros por segundo eso equivale a los 86 metros por la pero ya veis que la gráfica de viento esto es lo que ha mandado mi anemómetro que está en la torre como como al final estamos en medias ya veis 4 la más baja 4 bueno hay una de 2 pero estamos en medias muy altas ya lo estáis viendo la gráfica suba 20 se va a 20 y en cuanto a voltaje como estaba la cosa en voltaje vamos a ver en voltaje por aquí hay mejor voltaje a cuánto llega este molino los he hecho que ya 300 voltios no hay que tener la prueba aquí tienes un pico de 300 voltios a ver ahí 2 90 a las 8 43 aquí uno que se pasó de madre a las 10 55 360 voltios pero ya veis aquí tenemos picos de aquí de 303 en este punto es cuando la resistencia salta y lo va formando y ves como va cayendo a cero prácticamente ahí lo ha frenado y a los 10 minutos vuelve otra vez a producir entonces este en este rango que es que tuve la visita pues lo funcionó pero es que como no hace más que saltar y a mí no hay más que darle para desbloquearlo en un botón de reset que tiene por abajo sino que es para 10 minutos pues le dije a lo voy a pagar cuando vaya a la vista le voy a bloquear por si acaso porque digamos que no estamos en fase de pruebas me ha actualizado el software hay que recordar el deje estamos llegamos lo estamos conociendo en tema de ruido hacernos al ruido y ya hemos hecho pruebas que el ruido incluso va al nominal con tantos rpms se oye sí pero mucho menos de lo que me esperaba yo creo que ha ayudado bastante el tapar la base de la torre con espuma y demás soy por supuesto que es absurdo mentiría si dije la que no se oye vamos a los amperios cuánto en el punto álgido de amperios cuánto produjo ayer mira aquí lo estáis viendo un pico de 14 con nueva amperios a las 10 y 29 40 pero ya veis que aquí tenemos otro pico de 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 13 con 5 a ver ahí si lo pillo que lo visto hay 3 con 4 aquí tenemos un 12 con 8 10 y a estos vistos ya a partir de aquí debe ser que abajo toda esta franja que estoy soñando es que ya estaba ya fernado y con mucho pico de nada de 1 con 4 porque evidentemente el fernar lo decía que esté quieto es que sigue girando lento pero tiene que pelearse con el viento para no porque no es un forno de disco como un coche vale no es forma disco con el coche y más novedades al respecto de toda la documentación que presenta el ayuntamiento en la acción responsable me faltaba algo que para mí me preocupaba un poco quizá bastante que era la sedilumbre aérea de la agencia de seguridad estatal aérea bueno pues presente la presenté la petición por mi cuenta la puede hacer aparte de que trae ayuntamiento y me llamaron por teléfono a la semana y me dan una grandísima noticia resulta que desde el 25 de enero de este mismo año del 24 en el boletín de oficina del estado se publica que unas localidades de cantabria están exentas de pedir permiso a esa para edificar o hacer cualquier tipo de edificación o construcción siempre y cuando estemos por debajo de 45 metros entonces ayer ayer ya recibí a ayer perdón antes de ayer lunes el mar el lunes perdón lunes día 8 recibo ya mi buzón de la empresa esta comunicación día esa en el que me cancelan la solicitud pero por qué para instalación del generador y grúa uso grúa móvil y aquí lo pone que la semana claramente en negrita y la vamos a leer dicha cancelación está motivada porque el municipio en el que se va a llevar a cabo la transatucción es objeto disponen de una resolución de exención emitida por esa de oficio de conformidad no sé qué bueno el real decreto se publicó el 25 de enero 2004 entonces hay dos localidades aquí en cantabria son poquitas pero ésta está exenta por lo cual esto ya blind aún más la instalación es decir no tengo que pedir permiso a esa para hacer esto siempre y cuando la altura máxima de edificación o de lo que hagas y la grúa móvil no excedería de 45 metros y poco más deciros pues conociéndonos yo y el agendador o mi familia y el agendador en cuanto que opinan la gente del tema pues hay de todo hay vecinos que no nos caen un problema hay uno que sí se ha quejado pero yo creo que la queja es por tema de que me tapa la vista pero yo lo hago largamente con un tema de ruido cosa que vamos a demostrar que es mentira y como este vecino pues no va de frente pues le tengo pillado por algún lado por otros motivos que no vayan a cuento y esto es una negociación yo me trago un sapo tuyo tú te hagas esto mío y no me vas nada no me vas nada porque esto es así entonces yo ya lo de todo claro estoy estuviéramos tranquilos porque sabemos lo que hemos hecho es cierto que ayer estuviera haciendo fotos o vídeos de cómo se movía la cabeza que se movía y estaban ahí pero claro como es que esta gente no no tiene la formación para entender por qué una torre tiene que moverse en la cabeza cuando el soplamiento es que es algo de primera de física pues claro pues cuando no hay no se puede sacar entonces si no hubiera hecho eso la teoría partido o partiría a cabo de un tiempo por fatiga ya que la torre en la cabeza está cualquiera se mueva cuando sopla el viento es que es bueno porque tiene que tener ese rango para moverse al igual que como he dicho antes un edificio también lo hace difícil no rascacielos o a partir de unas alturas pues también tiene ese margen de oscilación del edificio porque es que si no ya pues ahí corriendo bueno ya más me preocupaba a mí que las pilastras que hemos puesto adelante y atrás serán volando metros fuera por suerte la que se cayó se queda apoyada en esa barra de esa barra que fue la que aguantó todo el peso hoy lo están ya preparando para mí ganar ahora mismito y nada más en el modelo se compró se compró se comportó como tuvo que hacer la torre con esa elasticidad esa ese rango para moverse el modelo saltando la protección cuando a 3 de revolución el momento llegábamos se paraba la cristiana fernando estaba calentita porque estaba funcionando es decir todo ha funcionado como tiene que funcionar con lo cual también es algo que te da tranquilidad dentro de lo que ayer que fue un día horroroso con lluvia aquí hubo caídas de cables aquí al ladito pero la preocupación era mi molino que se ha aguantado que perfectamente todo pero se han caído cables ramas bueno si vivís en el norte en bilbao y demás en burgos caídas de luz árboles bueno daniel ayer tuvo un día horroroso en su red de wimax con torres caídas por falta de luz bueno el problema era mi torre quieres que seamos sensatos ha aguantado bien este embate cuando repito según la prensa regional ha habido vientos de 200 por hora no sé dónde aquí yo no lo sé no creo que lo que se haya habido de ciento y poco puede ser ya que está la torre intacta no sale nada volando con lo cual le hemos sometido un test de estrés no habitual y ha pasado el examen con nota en ese paso en ese tema que está tranquilos que se puede frenar que si está suelto él se enfrena el solo pero claro si está arrancando en forma tampoco es bueno porque entonces al final la producción es ridícula que hay que ponerlos en momentos en no en días como ayer que hay aviso o alerta naranja por temporal y porque venía se pasa por aquí este huracán que han llamado kirk pero en 10 minutos normal en que estás a nominal no hay más problema que lo de ayer fue algo excepcional y lo hemos ya probado entonces para mí el test ha sido exitoso porque evidentemente había que frenarlo por prudencia pero claro daban rachas de más de tiempo ahora que luego ya que habéis visto la medición no se han cumplido pero no te puedes fiar tampoco entonces lo formado con la como dicho anteriormente con el cable de acero y más la seta de pronado y la forma manual y ahora si estaba girando el molino porque evidentemente tenía que pelearse con el viento entonces había momentos que estaba a un fernando girando a casi 70 grados por minuto pero bueno el voltaje era muy bajo y además y no producía y bueno pues hay eso es un poco la clave que sea capaz de aguantar todo eso lo ha aguantado pues creo que que creo que vemos vamos viendo qué que el equipo aguanta esta versión los equipos que tenía daniel en aquellas torres pues bueno pues están destrozados destrozados pero ahora ahora cuando os veis que porque la única buena tiene un precio y aguanta este tipo de temporales la única barata probablemente hubiera partido palas lo claro en el rango de el rango de aguante es menor te cuenta que este móvil no está aguanta está diseñado para que funcione a 30 metros por segundo funcionando o sea a 100 por hora que no lo no espero no pueden prepararlo nunca y luego ya velocidad de supervivencia de la cual ya saldría destrozado las palas 60 metros por segundo o sea ya hablamos de 200 casi 10 kilómetros por hora según la prensa es lo que hubo casi por aquí yo no sé dónde no he leído exactamente dónde en bilbao hablan de 190 aquí por suerte no ha llegado y yo creo que los registros de viento de la zona pues hayan superados los últimos 15 años pero si aún así ha aguantado bien y hay que ser prudentes pero hay que ser muy prudentes es decir no hay que dejarlo suelto si nos vimos no vivo aislados vivo solo vivo justo yo debajo de él tengo vecinos que hay que ser responsable y no estar aquí jugando si no las probó la manera para una visita la visto bien habéis visto el ruido que hace como como ha saltado y demás y después a replegar velas hoy hoy tenemos sol las baterías se están cargando solas hoy no hay viento con lo cual he liberado ya el freno de acero de la puebla de acero del melino pero está quieto porque es que no está formado es que no hay viento absurdo pues nada chicos comentarios al respecto de cómo que pensáis de lo que todo es lo que os he dicho y vamos avanzando y esperamos en breve hacer una entrevista a un propietario de un enaer que ya haya con él casi 15 años con baterías y con placas para que nos cuente también su experiencia a lo largo de los años y a lo mejor ya es una sorpresa de lo que os cuenta porque también me ha estado hemos tenido estamos en una relación muy directa pues de su experiencia y bueno pues sorprendido de que con 12 metros de altura eso funciona con él tiene su molino a 20 metros de altura y ha dejado de su casa unos 150 metros se tiene un cableado enorme largo y así está venga chicos pues no me enrollo más un saludo en el próximo vídeo adiós